Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Tales from the Borderlands. Habíamos conseguido entrar en unas instalaciones de Hyperion, ahí lo tenéis, es justo lo último que habíamos conseguido hacer, unas instalaciones antiguas y ocultas, pero parece que esto es reciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viendo? Coño, pero si acabamos de sacarlo de la nada, ¿cómo están estos dentro? No he dicho que el bot atacara porque eso iba a salir mal, seguro. Mira, lo genial es que no lo dices tú y lo dice el otro. C'mon, chicos, no pensabas que llegas todo el camino aquí antes de grabar a Universal Remote, ¿verdad? ¿Qué? El proyecto de Gordas, el dos de la base, todo lo lleve a un baú. Nosotros tenemos suficiente. Checkmate, amigos. Yo soy Shame. ¿Qué piensas, Breeze? ¿Que puedes hacer algo de mi caja de la 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 caja? ¿Por qué tienes que hacer siempre en la caja de la caja? Oh, ¿verdad no crees el sueño que yo tenía? ¡Holga! Espera, espera, espera. ¿Qué es esto? ¿No me hiciste esto con este hombre? Kittle, admiro tu consistencia, pero... ¡Oh, y quién es esta princesa? ¡Para, ellos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Oh, sí, sabía de eso! ¡Ah, no te toques los coros, August! ¡Gracias por la cabeza! ¡Gracias! ¡Gracias! Te vamos a dar nada, vamos a poner unos chungos. ¡Gracias! 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 Muy bien. La verdad es que el Vau con lo mazas que está podría partirle de la cara a todos. Jack el Guapo me ayudó. Oh, así que estamos diciendo a todos ahora. ¿Es eso lo que estamos haciendo? Ah, sí. Yo totalmente entiendo lo que estás diciendo ahí. También he encontrado que el Vau con el Vau con el Espíritu Santo sea un eterno bueno de inspiración. Quiero decir, podrías pensar de mí como un hombre de la misma manera, y por la mayor parte, podrías ser correcto. Pero había este momento, cuando me miré y me admiré a un hombre en particular, el más impresionante... Él va a decir que me... El Vau con 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 el Vau. ¿No? Nosotros hemos tenido un reportaje especial. Él iba a hacer algo donde me puse en el frente cuando me viven. No importa si estaba ocupado. Él siempre me hizo tiempo para mí. No, todavía no hay nada. Yo puse mi madre por Dios del Vau. Justo, ¡pum! Right en la chiema. Yo estaba drinkando de una mug cuando me fue a mí una vez. Me odio que le damos a ti, Masquez, pero lo que estás describiendo es... No entiendo. No entiendo. No entiendo. El punto es... ...yo era su pago de su pago. Oh, Dios mío. Pensó que nos fuimos exclusivos. Eso es hermoso. Me extraño el tiempo juntos. Ah, esto me lleva a la locura. Es justo ahí. Pero a través de mí, su legado continúa. Joder, me lo puñetazo la metí en la tripa. Es una mala idea, por muchas razones. El hecho de que la caja de caja era una mierda. Primero y más. Bueno, Valerie ha descubierto sobre eso, así que ahora tenemos que convencernos a ella que cualquier cosa que salga de esta sala es más que el 10 millones de dólares que intentamos deslizar en su nariz. Entonces, a ver... ...se va a liar con nosotros al final, ya verás. ¿Esa siempre ha hablado de mí? ¿Qué? ¿Sasha? ¿Esa siempre ha hablado de mí? Ustedes son sisters. Yo supongo que tú hablas cada vez más o menos. Just curioso si me ha mencionado. No, no pas once. Ah, eso es un poco sorprendente. Mira, solo quiero que te vayas a saber, en cuanto a mí y yo, no hay frío. Eso es tan grito para ti. Pensé sobre eso cuando te me disparaste. No, no seas así. Ustedes que me traje, ¿verdad? Estos, estos, se van a liar. Estaba en la sala de correo. ¡Oh, espera un minuto! ¡Wallethead! Eso es donde Jack se encontró. Estaba malo y estaba pasando estas implantes de cabello... ...y me pondría dinero en su cabeza. ¡Esto fue increíble! ¡Esto fue un tiempo hace mucho! ¡Preguele sobre ello! ¡Preguele sobre ello! ¡Vale, velo en serio! ¡Esto es una gran diferencia! ¡Esto es una gran diferencia entre Wallethead! ¡Esto es una gran diferencia entre Wallethead! ¡Esto es una gran diferencia entre Wallethead! Sí, así que... ...me aprecio tu consejo. ¡Esto es! Pero me gustaría que te tomes tus dos centros y... ...pregues los en tu Wallethead que tienes en la parte de tu cabeza ...que te preocupes de que eres un Wallethead. ¡Esto es... ...y trataba de ser agradable a ti. ¡Vamos con esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto es bueno! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es increíble! Yo aseguro de que que me salgan un poco de tu piel para crear una Wallethead... ...y cuando velo... ... me recordaré el mirar en tu cara en este momento. ¡Wow! Eso es... ...legitimamente creepy. ¿Por qué tiene esta cara ahora mismo? Es que no veo yo que tenga mucha opción, ¿verdad? No, hey, hey I just, I just need some reassurances That it was just about the money and nothing else The relationships have to be built on trust I don't know if I can take Sasha back without it How do you even start a conversation like that? At this point, I assume she's just embarrassed You two should just talk Clear the air, see where it gets you Sí, deberíamos de hacer eso. Bueno, aquí estamos. Vámonos. Estarling no te va a hacer nada. ¡Vámonos! Estarling... ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡No! 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 Igual que sea cerrado, se abrirá. No creo que se quede ya cerrado para toda la eternidad. ¡No! ¡Hey! ¿Vamos a conversar? No puedo imaginar que él está tan feliz con ustedes. Al menos, esa es la sensación que estaba teniendo. Estamos trabajando a hacer algo. Eso es bueno, eso es bueno. Es importante que se acerque el aire con sus captores. Unión Gortys ready for... Assembling. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Se lo va a camelar otra vez. Bueno, supongo que eso es nuestro cuello. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que moverlo yo? Ah, pues sí, creo que sí. No, 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 no. ¡No! ¡X, x, 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 x! ¡Qué exactamente creo que estoy haciendo! ¡Más! ¡X, x, 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 x! ostia, es que está difícil y eso que va a ser, una inteligencia artificial ¿Qué es eso? Eso es una bola de metal ¿Cómo es esto que nos llevará a un baño? Es la única herramienta que tenemos en este momento ¿Qué significa? ¡Cierto! Tenemos una chip de negocio para trabajar Pues nada, cogerlo. No, 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 ¿qué estás haciendo? Me da tiempo a cogerlo. Meatto Va a rarick. No, 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 it's fine, it's fine, sí. Uh oh, didn't like that recently. I didn't like that one day. No hay problema, todo está bien. Bueno, bien. ¡Hey! ¿Qué haces? Confía en mí. ¡Rápido! ¡Wow! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Rice! ¡Rice! ¡Tienes que dejarme en tus subsistemas! ¡Puedo hackar estos drones y puedo... casi garantizar todo. ¡Esto es lo que quieras! ¡Probable! ¡Ah! ¡Déjame! Confiar en aquí... ¡Voy a confiar en Fiona! ¡No, no, no, no! ¡Estás haciendo un gran errore! Es que Jack era malo, tío. Es que eso ya lo sabemos. Y se va a aprovechar de nosotros tanto como pueda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pero no ha explotado! ¡Se ha explotado! ¡Vamos! ¡Termina de cargar! ¡No me dejes con la intriga! ¡No me dejes con la intriga! ¿Así acaba el episodio 2? ¡Ah! Ha sido... hay muchas mientras mucho más corto, eh? Que el 1ro... ¡Onda! Ese era del primer Dos worlds. O sea, del primer Greater. las digo. Eso es una mujer, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pues nada, acabamos el segundo capítulo y nos vamos hacia el tercero. No tienes conexiones, ni quiero tenerla. Bueno. Quitamos esto. Aprovechar máximo, crear una cuenta, inicia. No, gracias. De hecho, es muy probable que tenga una cuenta de Telltale. Pero, en fin. Ahogar y continuar desde el episodio 3. Date un vuelto. ¿Cuántos tenía? 4, 5. Vale, vale, vale. O sea, empezamos 3 de 5. O sea, todavía no vamos por la mitad del juego, pero ya nos vamos acercando. Llevamos dos quintas partes. En fin. Como digo, ha sido bastante corto, ¿eh? Este segundo episodio. Vamos a ver cómo son los otros. Pero si el segundo ha ido corto, no sé yo cómo irán los demás. ¿Va luego? ¿Por qué? ¿Para pronto? Okay, okay. Sit down, shut up, and pay attention. Los misfit vault hunters descubrieron la locación secreta del projecto de Gortys. Pero successo era no sería fácil. Es que además eso, el primer final del primer episodio fue tremendo, y esto en segunda ha sido bastante más flojo. El primer episodio fue tremendo, pero nada más comparado con el artista, el precio en su cabeza ha atraído a todo tipo de thugs y gunmen. De hecho, eso sería el fin de la historia, pero no se sabe cuando una poliante, reprogrammada, la máquina de destruir el día. ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Muy recientemente, de hecho. La historia comienza con la cuestionable opción de confiar a los Pandoran Hustlers. Wow, ¿y esto? Ah, que nos van a contar cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué elegís Fiona? Especialmente cuando consideras tu obsesión con Jack. Ha, todavía no piensa como una obsesión. Bueno, yo confío en ella. ¿Qué puedo decir? Ella nunca me dio razón no. Gracias. Hmm, eso es interesante. Tú eres un equipo. Es muy fácil. Es decir, cuando se hace difícil, puedes conectarte con tu equipo en una situación como esa. Esa fue la única decisión. Obviamente, no. No. Mira, alguien tenía que tomar la iniciativa. Y no era como si hubiera muchas opciones. Se ha vuelto a pinchar la rueda. No supongo que haya una rueda para la rueda. Bueno, si hay, no lo cambiaré esta vez. Estamos cerca. Podemos caminar desde aquí. ¿Dónde está aquí? Sí. ¿Y por qué es donde estamos? Esta final va a ser algún amigo nuestro, ya verás. ¿Cómo demonios habrá acabado con esa ropa el Rhys? ¿Qué pasa con la rueda? Sí. ¿Qué pasa con la rueda? ¿Qué pasa con la rueda? ¿Qué pasa con la rueda? Bueno, se empezó bien. Empezó bien. ¿Qué pasa con la rueda? Bueno, esto ha sido muy rebuscado La verdad es que me hubiera gustado ver La respuesta de Jack No sé, es que esa trampilla, ¿desde cuándo está ahí? Hola Oh no Gary, no Yeah, I'll stay here and look after the ball Shhh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Hey, just come out, ¿vale? ¿Verdad? En serio, probablemente voy a matar a ti. Entonces, lo más rápido que salga, probablemente tiene que ver con lo que voy a matar a ti. Entonces, si salga salga rápidamente, entonces... ¡Dandy! Solo que salga de ahí. ¡Ahhh! Sí, lo hice antes. Quiero entrar en ahí. Muy bien. Sí, escuché que no salga tan bien. ¿Qué? ¿Quieres...? Eh... ¡Hey! Ahí está algo. ¡Oh! ¡Dinarita! Nunca viene mal. ¡Uy! 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 ¡Darra vez, Rhys! ¡Puede su cabeza abajo! ¿No crees que me voy a poner la cabeza de nuevo después de eso? No, te diré cuando ir, ¿ok? A ver, cuando la torreta se pare, en el momento, muévete. ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¿Cómo ha podido ser eso? Madre mía. No mué, no mué. La muerte. Uy. Uy. No. 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 Lo entiendo. Voy cuando lo dices. Venga, dale, dale, dale. Dale. Podemos hacerlo rápido, podemos hacerlo rápido. Bien, 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 bien. Uy. Vamos, aparta. ¿Qué está pasando? ¡Se me ha bugueado! ¿Pero qué coño? No. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se me buguean los juegos? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Esto no tiene ningún sentido. ¡Toma, por fin! ¡Toma, por fin! Vale. ¿Pero qué? Vale. Vamos a ir a la lobby de atrás. No. Necesitamos Gordas primero. ¿No me gusta? ¿No lo entendiste? Focus, Rees. Necesitamos Gordas de atrás o todo el que se muestran. Pero... ¿cómo? ¿Tengo todo regalo? Te metes tu tío en exactamente el momento, para que los turistas nosan e se destruyen. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo Vasquez mantiene Sasha y Vaughn? Pero me gusta mi tío. Ahora puedes comprar una nueva. Serán ricos. ¡Hala! ¡Hala Dios! No me da tiempo para hacer nada. ¿Lo entiendes? ¡Focus, Reese! Necesitamos a Gordas o a esta cosa se dispara. Pero, ¿cómo? Tienes todo planeado. Te pones tu hata exactamente al mismo tiempo para que los turistas se disparan a otro y blan. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo Vázquez va a mantener a Sasha y Vaughn alrededor? No me jodas. Tío, le doy y justo me matan. Es que... Yo muevo... El joystick. Tío, que esto me lo salten, no me jodas. Yo muevo el joystick para apuntar al sitio. Y creedme, va súper lento y es muy impreciso para la chorrada que es, eh. Madre mía. Madre mía. En fin. No puede ser, tío. En serio. No tienes mucho tiempo. Te pones algo. Oh, claramente. No has visto que me pones algo. ¿Es malo? No es. No es malo, no. Vamos. ¡Por fin! ¡Vamos, chuve! ¡Vamos, chuve! ¡Vamos, chuve! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Cómo estás tan enfermo? ¡Vamos! Tal vez si me ayudaría... ¡Argol! Todavía estaba vivo el robot. ¿Le falta un brazo? ¡Lo siento! ¡¡¡Ah! ¿Quién está en la pared ahora?! Simplemente era la antena esa. ¡Oh, oh! Hombre, pasa hasta el bot cargador, ¿no? Para cargar. ¡Oh, chico! ¡Gajaros! ¡Qué pasa con él! ¿Estás respirando? Eso es muy importante. Olvete a la vez para que no estés respirando. Ponemoslo cuando llegamos de aquí. Ok, bueno, espero que aún no lo podamos salir de aquí. Hey, estoy abierto a las propiedades aquí, chicos. ¿Tienes una arma extra? Ahí. Pues nada. A ver si me sale ya el punto de guardado, que quiero ir bajándolo. Pero bueno, ¿qué pasa? Vale, ya por fin. Estamos emocionados, dices. ¡Hala, los matones! ¿Las he hecho, tío? ¿Qué pepinazo le ha metido al robot? Valory, la reina. Esta es la que rompió la foto, seguramente. No conozco a esta gente. No conozco a ninguna de estas personas. Ahí está. ¿Te recuerdas a mí? Great. Estas jackasses. Oh, ella recuerda bien. Oh, sí. Te parece, uh, diferente. Me parece diferente, porque te hizo que me parezca diferente. Sí, hermano, ella sabe. Ella está robando con lo que estás haciendo. Hombre, eso es suficiente. Calma, Finch. Ella es la persona que disparó la mierda de mí. Oh, sí, 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 sí. Por favor, simplemente me dispara a la cara en la cara. Get back in the truck. Estás siendo una maldita. Me, también. Pero, man, no, ni... Esos chicos que hay ahí están bastante nocturnos. Con tu reputación, me imagino que te mantendrías mejor compañía. Está aquí en suena a la madre de ellas. No seas sorprendente. He conocido a vosotros por lo tanto que has estado levantando camisetas. Pero estoy fuera de 10 millones de dólares porque alguien se convirtió en un negocio simple y se convirtió en un negocio completo. Alguien tiene que pagar por eso. Parece que tenemos un par de nuevos competidores. Esto no es bueno. Ok, ok, sé cómo se ve. Las cosas se arruinaron un poco, pero... ¡Suscríbete! Te lo haré más tarde. Solo quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Uh-huh. ¿Quién se arruinó aquí, Fiona? Quiero un nombre. Calma, Hugo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vasquez, él es el que se arruinó aquí. ¿Era dijo yo? ¿En serio? Y nada de esto habría sucedido si no hubiera cerrado el negocio. Oh, ella es mentira. Ella es mentira, Valerie. Por favor, tú tienes que... Es que seguro que también pone arriba. No es mi culpa. Mira, sé que eres súper piso, pero tenemos la cosa más gorda y nos va a dar... Una caja que vale mucho más de 10 millones de dólares, justo como te dijimos. Todo está bien. Nosotros estamos bien. Entonces, esto es lo que todo el fuz es sobre. Sí. Sí. Es nuestro pequeño dinero. Entonces, creo que no te necesito más. ¿Qué? Arrancarle la cabeza, darle un buen sablazo. Arrancarle la cabeza. Bueno, esto es lo que se inventó, ¿no? Yo pensaba que era una granada de flashbang. Uh, es. Eso no es como funciona. Y eso no es como funciona. Ella le dio esa braga en tu vaso y tú te vas a... Estaba hablando. La verdad, esta vez. Bien. Pero, ¿donde yo estaba? En el medio de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Lo demás que es! No me imaginaba yo que los fueran a matar en el capítulo 3. Tiene un ojo ciego, ¿no? ¡Esto no es terminado! ¡Eso es el que va a ir! ¡Me parece terminado! ¡No! Se sentirá mucho diferente de esto. Voy a dejarte saber cuando se sucede. ¡Déjame! ¿Estás todos... ...completamente estúpido? ¡No te encuentras Gordas! ¿Qué? ¿Qué? Pero... ...Estoy aquí... ... para ayudarte... ¡Eres idiotas! ¿Dónde está quién es? Oh... Este es fácilmente el contrato más arrojante que he tomado. Al menos si fuera una asesinación, tendría el placer de un matado al final de ello. Oh, bueno, me siento muy desgraciada por la inconveniencia. ¿Quién te contrató? Un hombre llamado Felix. Normalmente no leo ese tipo de información, pero él te quería saber. Él dijo que te lo agradezco. ¿Qué le contrató para ti, exactamente? Felix quería que me enviar un poco de conocimiento, para te mentorar, para ayudarte a ti sobrevivir. Él se sentía que tú tuviera un potencial de nocturno. ¿No pudiste haber dicho esto antes? No es exactamente algo que te llaman a la calle cuando te encuentras a los goones de Valerí. Mi trabajo requiere un discreción. Oh, discreción. Cuando tú dices eso, ¿estás refiere a la parte donde nos trae a los goones de Valerí, tratando de irnos con tu shield? Si yo quería irnos con ti, hubiera sucedido. No, no te preocupes que nos salió. No, no te preocupes que nos trae a la parte donde nos trae a los goones de Valerí. No, no te preocupes que nos trae a los goones de Valerí. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con tu amigo? No, no te preocupes que nos trae a los goones de Valerí. No, no te preocupes que nos trae a los goones de Valerí. No, no te preocupes que nos trae a los goones de Valerí. ¿De verdad se ha hecho el botón? Es muy genial conocerte todos. ¡Oh! Deberíamos que le damos unos... ¡Eydropos o algo! ¡Oh, genial! ¡Tienes otro robot! ¡Es muy agradable conocerte! ¿Cómo va tu día? ¡Es la próxima vez! ¡Es genial! ¡La variedad es muy importante! ¡Gordas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué nos dijiste un poco sobre ti? Ok. ¿Dónde empezar? Ahora, no sé todos los detalles, pero yo fue creado por Atlus como un esfuerzo de la venta para llegar a la venta de la venta de los superiores de la gente. ¡Bueno! ¡Estamos siempre uno! Atlus tenía facilities all over Pandora trabajando en las piezas de me para llegar a lo más rápido. Pero entonces, la señora, fue un poco más difícil por matar cada Atlus employee. Bueno, ¿cuántas más piezas hay? No idea, pero la siguiente pieza que necesitamos es... ... ... ... ¡Oh! ¡Eso! ¡Hum! ¡He hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está良 idea! ¡Richardos en todos, ¡Maldita Μ! ¡Vamos, Flawpook! ¡Times a-wastin! Uh, Gordas? ¿He es, um... Oh, he's... he's dead, Gordas. Oh, that's sad. No, no, he was a bad person. Like, like, really, really bad. Oh, well, good riddance, then. Bueno, en un momento nos hemos quedado con dos personajes más. La Atena esa y el robocito. En fin, bueno, lo vamos a ir dejando, que ya nos hemos pasado de tiempo. Nos saldrá ahora el punto de guardado, imagino. En cuanto salga esta pantalla de carga. Y así que nada, me voy despidiendo. Espero que el vídeo os haya gustado. Bueno, lo voy a dejar aquí. Yo creo que se habrá guardado justo aquí. Darle like, suscribiros y todas esas cosas que tanto me motivan. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. 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 Gracias.